que el desayuno hasta las 11 y media y normalmente en los hoteles a las 10 de la mañana ya no lo dejan a uno desayunado está cool o sea todo lo que nosotros vemos es gratis o sea tú pagas el hotel y papi vean pues esta es otra zona del hotel que está una rechimba la verdad aquí no habíamos venido esto sí está pero acojonante la verdad la verdad bebé esto es para venirse de vacaciones por ahí 15 días playita con con hacen conciertos por ejemplo un concierto en playa y duro pero entonces que no vamos a comer tenemos que ir al de afuera porque este cerró a las 11 y media en qué duro que sin basta zona la verdad esa zona si está muy dura bebé qué hijo de puta zona par ella me siento todo viajero todo bloguero por el mundo y hay por si el voto para miami el 8 de febrero y vuelvo porque tengo un stream muy chingo organizado yates no mentira si vamos a estar en yates y va a ver también obviamente va a ver pero pues o sea yo que voy a fijarme en otra mujer teniendo es esto dios mío pero el que fije en otra mujer teniendo esto tiene que ser un desgraciado ay mi amor de que los hay los hay los hay bebé pero pues no sé qué resfogando para que me digas que no yo creo que era ese mi amor no será con las chanclitas yo tengo también mi prenda bonita los precios papi yo la verdad no sé los precios no sé cómo funcionarán los precios este hotel los cuatro días creo que te paro como mil setecientos dólares póngale cuatro días mil setecientos dólares uy este está caro ¿no? los olimpiados mil setecientos dólares cuatro días póngale ocho milloncitos siete milloncitos para cuatro días pero incluye todo hay seis restaurantes pero si son dos personas no mentira barato porque al fin y al cabo soy yo y alguien allá haces lo demás póngale que a cada uno le toque tres millones y medio y están cuatro días con todo pago si es que abre dos y medio si es que de digamos once y media a dos y media es caro pero doce y media es caro está cerrado entonces bebé donde estábamos ahorita había sándwiches igual a las doce si vamos a meterle un sánduchazo lo que faltan diez minutos es pizza hamburguesa ah no bueno mi amor mira hay restaurante de pizza hamburguesa mexicano italiano solamente que se cierran a las dos y media y ahora es que ahora es mi amor pues son las 11 y 49 ah pues esperemos un ratico no bueno nos metemos ahí bien quieres pues si vale y donde nos hacemos en esta mira esta esta sola esta sola bueno y donde deja uno las cosas ahí mismo mira voy a poner mis chanclas aquí mi gorrita aquí venísimos bien caminamos a la playa ay me cago en la puta ya había dejado mis gorras se había dejado todo jajajaja bueno vuelvo a comer todo jajajaja vuelvo a comer mis chanclas caminemos 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 y caminemos bueno vamos a la playa pues y será que en la playa si hay buena señal pues eso agarra señal de que verdad del cielo de donde agarrará señal eso si estamos bien puede ver si estamos en vivo osea si la gente que dice que como no tengo esa desventaja hombre que no puedo observar si tengo ah no yo tengo internet aquí ve si ve bien ah no yo tengo internet yo voy a andar con mi celular siempre porque tengo internet satélite satélite méxico es demasiado chimba bueno pues esta zona de méxico en particular es muy dura cancún es muy duro cancún es muy duro parce vea eso la verdad si hay demasiado la inteligencia lo se ríe pero obviamente es más rápido uy que chiste tan original mi brother se nota lo inteligente que eres también hay verdad los que tiran ese mismo chiste no será que creen que son cool o algo así por el estilo ese fui tan suave si ya va a salir yo con uno fijo de puta weón para tirame a la playa a la piscina quédate quieto gran imbécil y hay muchos chinos si hay demasiado chinos vea vea hay demasiado yaquichan ya viste como tres igualitos a yaquichan weón estoy seguro que me tomo una foto y digo que es yaquichan todo el mundo va a pensar que si tú crees que los chinos nos vean a todos como igualitos también no será yo no creo de pronto es que los chinos marica no nos vean a nosotros igual que nosotros los vemos a ellos esa puede ser una obvio no y vos que sabes o sea que el chino piensa que todos son igualitos también el chino pues porque todo lo que están haciendo a fila son niños y yo no que chimba la gente que trabaja así bebe no o sea que trabaja con ganas y con amor con amor si ven hagamos la fila mi amor porque estamos en la piscina de niños ah bueno entonces vamos vamos no que pena no todo será fila con algo lleno de niños y eso sí o qué efe marica bailando y los niños muriéndose de hambre un niño ahí que no pueden más con su heladita marica y haciendo el show y después meterán pues si uno tiene hijos tiene que es que eso es familiar vea todos los papás con sus hijos voy a alejar esto que no se vaya a pegar del wifi eso nuevamente ella desactivó el wifi bueno desactivó el wifi confío en que esto tenga buena señal y no caiga yo no sé por acá como marica con ese celular y no está en directo parce que es zona tan chimba eso me recuerda mucho a las películas de hollywood sí mira qué duro huevón de qué lugar el lugar al que me trajo mi hermosa novia vean qué bonito vean qué bonito qué hermoso parce cancún es bello bro yo no la sabía mira ahí méxico ya casi le llegas al río medellín sólo te falta tener un río de chocolate así como nosotros un río de nesquit patitas calientes hay que rica arena esto está una chimba parce y la playa sola huevo este parche marica qué zona le digo esta zona está glamurosa lo que no sé es si en este ah mira sólo se puede ir hasta allá ok mi amor sí pero se puede ir hasta allá y ya no se puede ir más para allá si sabes para qué sirve esa máquina bebé no sé lo intenté pensar así para hacerme la inteligente pero no me dio el ki para qué será esa máquina no le gusta la foto del parcero para qué será eso mi amor ah eso es como para revolver la arena donde eso le coa uno el pie le digo que no es un chito es una mierda y sabes para qué creo que es para qué tal vez porque a veces llegan algas y tal vez con eso es que quitan las alguitas y eso pues puede ser puede ser es de varios colores vean qué lindo qué lugar qué lugar pero sabes que no me gusta mi amor qué que el mar tiene cosas raras qué es eso pero aquí hay una de las playas mucho más lindas que en verdad no tienen esas sí pero eso es como como que ah bueno de pronto esa vuelta es para quitar esas cosas para que no se acomoden bien bien como se ve lindo igual está hermoso igual está mira yo en otra vida yo quería sí qué chingo hacer guardavidas en otra vida o sea uno uno saber que si alguien se está ahogando uno le llega y le salva la vida estaría muy cómodo estaría magnífico qué ching va a estar andando por las calles de Cancún de esta manera estas son mis primeras vacaciones después de mucho tiempo de mucho de mucho tiempo de mucho tiempo y ayer tuvimos un plan muy muy chinga ayer fuimos a comer muy rico cierto que sí bueno ayer cumplimos meses y parce que hijo de puta día la verdad ayer cumplimos pues cumplimos meses cumplimos meses ayer cumplimos nuestro primer mes ayer cumplimos nuestro primer mes y pero bueno yo a Aida la conozco hace mucho más la gente no puede pensar que nosotros vamos a tener un nene solo llevando un mes pues mi amor sabes que nosotros los costeños decimos me rascan ajá y es me pica rascar es esto ajá sí te has dado cuenta sí yo no sabía no sé por qué decimos eso ayer también alquilamos un jeep fuimos al restaurante de Forrest Gump uy sí y Aida se sabía la película y nos dieron un descuento un 10% pero tú luego me hiciste sentir mal no porque es que es envidioso papi a ver que lo diga la gente vean llega una vieja y nos dice si ustedes ganan la trivia le hacemos un descuento del 10% en la tienda de ropa ajá bueno ya de entrada eso es algo eso es una estrategia de marketing digital obvio para nosotros querer comprar la ropa sí entonces qué pasa llegan y dicen bueno de dónde era Forrest Gump ay mira sí eres un envidioso se queda pensando que es que eres un envidioso y Aida se queda pensando se queda pensando déjame terminar Aida se queda pensando podría ser atlanta podría ser atlanta y la vieja y la vieja empieza que es que bueno Aida se queda pensando la primera pregunta y Aida es que alabama y ella sí sí y yo no no dijo ala mi amor no dijo ala y después y la segunda pregunta que le hicieron para el descuento era es que que cuárean los deportes que trabajaba Forrest Gump y eres que ¿cuál es? ping pong bien muy bien eh ah fut fut no hay que mi amor estás mi amor futbol americano estás mi amor mentira lo de futbol americano esa sí la sabía esa sí la sabía esa sí la sabía pero todo me la sabía bueno esa sí se la sabía pero aún así pues eso fue una estrategia marketing digital mi amor y dijo ah 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 y yo dije alabama pues es que obviamente iba a ser alabama podía ser atlanta bueno podría ser atlanta vamos a ver si podría ser atlanta pues va eres un envidioso y tú ¿cuántas respondiste? no porque es que yo esa película no soy fan ah bueno o sea me gusta pero tampoco me la vi tantas veces me la vi una vez cuando era más cachorro envidioso pero la verdad es una muy buena película hay que verlo nuevamente si porque yo me la vi hace mucho tiempo uff tan delicioso en la tarde o sea eso sí llegamos nos acostamos a dormir y que hijo de ah bueno lo único que no me gusta de aquí es el aeropuerto weón este aeropuerto está muy colapsado par me imagino por la cantidad de turismo que está generando pues que es Cancún aquí mucha gente está viniendo muchachos la verdad está generando un turismo potente y yo la verdad lo que llevo acá lo recomiendo y yo la verdad lo que estoy haciendo y escuchando y escuchando Gracias.